Bueno, mira, nosotros ya desde el 16 nos organizamos con todas las docentes para seguir las directivas dispuestas por el gobierno, que son trabajar desde casa. Las docentes se organizaron en grupos de WhatsApp con las familias y a través de este medio les van pasando las actividades a través de audios, escritos, dibujos, distintos recursos para que ellos puedan comprender y puedan realizarles dentro de sus posibilidades. O sea, intentamos que las actividades sean simples, precisas, muy claras y que realmente teniendo en cuenta el contexto de las familias y los recursos que tienen dentro de sus hogares, porque no pueden salir a comprar nada, ¿no? Exactamente. Creo que eso, lo que vos decías, es que a veces le ocurre a muchos chicos que, bueno, se le envía material o trabajo, que tienen que buscar material afuera y, bueno, sabemos que está todo cerrado, no hay librería, no hay para hacer fotocopias, pero creo que es muy bueno lo que ustedes están haciendo. Claudia, cada 2 de abril se recuerda el día del autismo, ¿no?, del autista. Para explicar un poco a la gente. Bueno, sí. La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró por unanimidad, allá un 2 de abril, como Día Mundial, la conciencia sobre el autismo. Y es un poquito como para poner de relieve la necesidad de contribuir a la mejora de calidad de vida de estas personas. Yo siempre digo que tenemos que hablar del tema, que las familias y la sociedad tenemos que tomar conciencia de que hay personas, hay niños, hay adolescentes y adultos que tienen esta condición y que no significa que nosotros tenemos que pedirles que se adapten a nuestro mundo, sino nosotros adaptarnos ante ellos, ¿no? Y, bueno, más que nada esto fue para mejorar su calidad de vida, para trabajar por la inclusión. Y, bueno, yo creo que la ignorancia ya no tiene cabida en esta sociedad. Si queremos lograr la inclusión, tenemos que conocer todas las características de estos niños para poder saber cómo tratarlos. Claudia, ¿cómo vive una familia que tiene una criatura autista en este tiempo que nos toca vivir, que hoy se les llama aislamiento social obligatorio, la cuarentena? Sí, mira, no es fácil. Yo primero te diría algunas características que las hemos compartido en nuestro Facebook. Pero, por ejemplo, estos niños tienen un apego a determinados objetos, no tienen lenguaje, y presentan alteraciones porque no saben cómo comunicarse. O sea, a veces son o muy atractivos o muy pasivos, a veces las agarran como rabietas, pero no son caprichos, ¿sí? Son dificultades que ellos tienen para, por ahí, controlar sus emociones. Parecen sordos, hay veces que son muy hipersensibles a los ruidos, no miran a los ojos, juegan de una manera muy repetitiva, tienen dificultad para relacionarse con los demás, por eso muchas veces ellos prefieren aislarse, no tienen temor ante los peligros. Si necesitan algo, por ahí llevan a los papás de la mano para decirle que quieren agua, o directamente no dicen nada y los papás tienen que adivinar, en cierta forma, lo que sus hijos necesitan. Les cuesta adaptarse a los cambios, y esto es algo que ahora está sucediendo, porque ellos tenían una rutina de salir a la escuela o de salir a determinados lugares y de repente estar todo el día en su casa es difícil. Hacen movimientos repetitivos con sus manos, hay veces que se ríen sin motivo. Bueno, estas son algunas de las características. Y bueno, yo creo que nosotros apelamos mucho a esta contención y a este conocimiento que tienen los papás. Vos viste que en un momento desde el Ministerio de Educación de la Nación se dispusieron dos horas al día de permiso para que ellos pudieran salir, aunque sea dar vuelta a la manzana, o si iban al parque. Bueno, después yo creo que se derogó, pero yo sé que en todas las localidades, inclusive en la nuestra, porque tenemos conocimiento, esta autorización se puede pedir a la municipalidad como para que los papás puedan sacar a sus hijos dos horas, no consecutivas, tal vez una a la mañana y otra por la tarde, a caminar o por lo menos salir de ese espacio que para ellos también, en caso de que no tengan patio, ponerle, o en caso de que la casa sea muy pequeña, por ahí ellos necesitan respirar como necesitaríamos todos, pero a diferencia nuestra, nosotros podemos controlar todos esos impulsos y ellos no. Y bueno, yo creo que también apelamos a que los papás los conocen, a que puedan organizar una rutina de trabajo, determinar qué hacen a la mañana, qué hacen a la tarde, eso se puede hacer con pictogramas, con dibujos. Entonces el chico va mirando esos dibujos y sabe y puede anticipar la actividad que se va a realizar y calma su ansiedad de esa manera. Y bueno, y ahí se incluyen, es como un horario de una persona, pero incluyendo todos, de que me levanto, me cambio, tomo el desayuno, me lavo los dientes, después me baño, salgo al patio, o sea, paso a paso. Pero bueno, es una situación imprevista para todos, así que mucho más para ellos. Pero yo creo que los papás tienen las herramientas, nosotros vamos pasando actividades acorde a sus posibilidades, pero bueno, yo sé que tengo comentarios de otras directoras de la zona, que bueno, que por ahí a los papás también se les hace difícil esta situación. No, seguramente, la verdad que es interesante, bueno, que ustedes aquí desde el colegio puedan dar este tipo de clase virtual, digamos así, como para que los papás tengan herramientas, no para poder contener al chico, porque más allá de que la criatura autista está encerrado en sí mismo, necesita también por ahí tomar un poco de aire y no perder la rutina que alguno de ellos y muchos de ellos tenían día a día, ¿no? Exactamente, exactamente, yo creo que es así. Pero bueno, los papás yo creo que en esta situación la enfrentan con mucho compromiso y responsabilidad, por lo menos los que nosotros conocemos, y bueno, y hacen todo lo posible para que sus hijos estén bien y bueno, brindarle, como quien dice, las explicaciones necesarias a través de los medios adecuados para que ellos puedan comprender también por qué tenemos que quedarnos en casa. Eso es lo que apuntamos, una de nuestras primeras actividades fue justamente esa, que los papás pudieran explicarles a los hijos con palabras sencillas por qué era importante esta situación de quedarnos en casa. ¿Qué era el coronavirus? Por ejemplo, alguna de las DAI trabajaron con los más chiquititos de por qué había que lavarse las manos. Entonces, le dibujaron un coronavirus en las manos y hasta que no salía, ¿sí?, con agua y jamón, significaba que la mano todavía no estaba bien limpia. Bueno, algunas son las estrategias que utilizamos para que los chicos, y esencialmente los más chiquitos, puedan comprender todo lo que estamos viviendo, que no es fácil. Seguramente. Claudia, como siempre, muchísimas gracias. Y bueno, hay que darse en casa y cuando vuelva a toda la normalidad, seguramente estaremos, como siempre, cerca del colegio. Muchas gracias. Bueno, no, gracias a vos por estar siempre presente, por tener en cuenta esta fecha tan importante para nosotros y seguir difundiendo nuestro quehacer. Gracias.